El esquema general que existe ahora mismo es un esquema que parte de los equipos médicos de emergencia de la OMS y sobre ese esquema os explicamos cómo funciona y luego podemos ver posibles adaptaciones. El esquema tiene las tres partes básicas, la zona de alto riesgo, la zona de bajo riesgo y luego las zonas de apoyo, que serían las tres zonas básicas para garantizar, bueno, pues lo primero la seguridad del personal y que puedan atender con la mayor calidad posible a los pacientes. Primero se puede montar gradualmente, no hace falta apuntar el despliegue completo, sino que desde un primer momento hay un despliegue y un número de camas que luego se puede ampliar en función de lo que se necesite. Y una cosa muy importante es que el diseño en espina de pez que tiene de recorrido, pues permite al personal sanitario supervisar a los pacientes sin necesidad de tener que llevar puesto el pipí, es decir, el equipo de protección que llevan durante todo su día de trabajo. Por eso se habilitan entradas rápidas, por ejemplo, a la zona de cuidados intensivos, o se habilitan zonas de espera para resultados, o sea, la idea es que esté todo controlado por los flujos, todos los recorridos y todas las relaciones entre todas las personas que van a usar el centro, ya sea un paciente, ya sea personal, y sobre todo esas distancias de seguridad que estén siempre presentes, los esquemas sean muy claros para que el personal no se encuentre en ningún momento perdido y puedan estar concentrados en lo que tienen que estar, que es la atención de los pacientes. En realidad el esquema precisamente está planteado para que pueda ser fácilmente adaptable a distintos entornos y para que pueda ir creciendo, que puedan ser instalaciones para pocos pacientes y para muchos, incluso que vaya creciendo a lo largo de la, bueno, dando respuesta a las necesidades. El hospital de emergencia que se ha planteado para instalarse en el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife se ha adaptado a ese espacio y se aprovechan las instalaciones que ya existen, que eso es importante. El trabajo en realidad en cada una de las localizaciones va a ser fundamentalmente mantener dos puntos, los dos puntos importantes de este diseño, que son crear un entorno seguro de trabajo para el personal sanitario y también crear o cuidar un espacio que cuide el trato y la dignidad para los pacientes. Que el plano para el coronavirus haya salido tan rápido me debe mucho, mucho al Ébola y mucho a Cruz Roja Española, porque los primeros diseños donde trabajamos fue en Sierra Leona y donde empezamos a trabajar en 2014 sobre el diseño de centros. Yo creo que claramente, bueno, este esquema es un esquema que nace del esquema que se realizó para Cruz Roja Española, para los centros de Ébola. Gracias por ver el video.